¡Oh, chiquito! ¡Chiquito! ¡Ay! ¿Quién es el guapo? ¿Quién es el tuyo más guapo del mundo? ¿Eh? ¿Quién? ¿Sí? ¿Allí? ¡Ahí, chino! ¿Estás guapo? ¿Sí? ¡Me voy a la casa! ¡Oh, oh! ¿Quién es mi bebé? ¿Eh? ¿Quién es mi bebé? ¿Eh? ¿Luz? ¡Ey! ¿Quién es mi monkey bebé? ¿Quién es mi monkey bebé? ¿Eh? ¿Sí? 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 ¿Cómo se llama mi monkey bebé? No me mandó ni nada. ¿El chiquito? ¿Quién te compró esa ropita? ¿Eh? ¡El ruta! ¡Oh, no! No te asustes. ¿Quién te compró esa ropita? ¡Esta ruta! ¡Uy! ¿Quién te compra el train? ¡Trania! ¡Uy! ¿Quién te compra la ropita? ¿Quién te compra la ropita? Yo le estaba diciendo eso de que como al burro y todo se le viene a uno de que no es justo, no es justo que pongan aquí nomás a unas en todo y otras no hay a gusto sin hacer más. ¿Quién te llama? Es el junior. ¿Quién te... No, 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 no. ¿Sí? También dice que tiene que poner las pilas también. Tiene que poner el ejemplo. Sí, porque hablando... ¡I love you! ¿Quién teauso, I love you? ¡I love you! i like you baby i like you i like you i like you with your baby i like you 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 y